Muy buenas a todos chicuelos y chicuelas y bienvenidos otro día a Cocineando con Alegría Otro día más, claro El otro día estaba en el trabajo y un compañero que se llama Julio me trajo esto poletus Mirad que pinta tiene ¿Flipáis o qué? Ahí, de gratis Así que antes de nada esta receta va por ti Julito Que eres un crack, un fenómeno, un artista, un puto amo y un mastodonte Y to Vamos, por ti, un brindis Por la gente buena Que nos trae cosas buenas al canal Por ti Julito Fenómeno Esto es zumo, es todo sano Aquí somos gente sana Así que dicho esto, vamos al río Hoy vamos a hacer una pizza de boletus Que si os va a ir la olla vais a flipar Esta receta siempre que hay boletus en casa La hacemos por dos razones Una es que está muy rica Y dos es que a las niñas no le gusta Entonces hay pizza para Carol y para mí No nos las quitan Así que nada, vamos con ello Vamos al río Que esto se hace rapidito Y a ver que os parece Venga, vamos a poner Los ingredientes que vamos a necesitar para la masa serán 400 gramos de harina de fuerza 20 gramos de levadura fresca Una cucharadita de azúcar Una cucharadita de sal 30 gramos de aceite de oliva virgen extra Y 220 gramos de agua tibia Todos los ingredientes os los dejo en la descripción del vídeo para que lo veáis tranquilamente Lo primero que haremos será en un bol añadir el agua La levadura que desmenuzaremos con las manos Y la cucharadita de azúcar Mezclaremos bien para que se disuelva la levadura y el azúcar Y mientras vamos a ir integrando el aceite Cuando lo tengamos añadiremos la harina y la sal Y a continuación lo mezclaremos todo bien con una pala de madera Cuando ya no podamos seguir mezclando con la pala Pasaremos la masa a la mesa de trabajo Y empezaremos a amasar a mano durante unos 15-20 minutos más o menos El amasado como veis es muy fácil Simplemente aplastáis la masa con las manos Plegáis y volvéis a repetir la operación Hasta conseguir una masa manejable y que no se pegue a las manos Cuando ya la tengamos engrasaremos el bol con un chorrito de aceite Lo extenderemos bien Y vamos a bolear la masa antes de dejarla a reposo El boleado como veis es muy fácil Simplemente es hacer una bola Cuando la tengamos la metemos en el bol Y pondremos a reposo durante más o menos media hora tres cuartos Que es lo que va a tardar en doblar su tamaño Para la salsa vamos a usar los boletus que los tenemos congelados Media cebolla, seta cheesecake, orégano y nata para cocinar Lo primero que vamos a hacer es trocear las setas Cuando las tengamos reservamos A continuación pelaremos y cortaremos en juliana la cebolla Y igual cuando la tengamos reservaremos con las setas Y por último vamos a trocear los boletus que los hemos sacado un ratito antes del congelador Para que se ablanden y se puedan cortar Cuando los tengamos reservamos también Y con todo ya listo vamos a comenzar con la salsa En una sartén a fuego medio echaremos una cucharada de mantequilla Y dejaremos que se funda Cuando esté incorporamos la cebolla Añadimos una pizca de sal Y vamos a dejar que se poche sin que llegue a coger color la cebolla Mientras se va pochando vamos a añadir también los boletus que hemos troceado antes Y seguimos salteando Una vez pochada la verdura la vamos a flambear con un chorrito de brandy Esto hará que coja color y sabor Pero evaporaremos todo el alcohol Eso sí, si nunca lo habéis hecho Mucho cuidado con el fuego que puede ser peligroso Cuando se haya evaporado todo el alcohol Será el momento de añadir la nata Salpimentaremos Añadiremos orégano al gusto Y bajamos el fuego a fuego bajo Y dejamos que se cocine despacito nuestra salsa Cuando la salsa esté bien cocinada Y espesita apagamos el fuego y reservamos Pasado el tiempo y cuando haya duplicado su tamaño la masa Vamos a empezar a dar forma a nuestra pizza Con esta cantidad de masa sacaremos para hacer dos pizzas medianas Así que vamos a extender harina por la superficie de trabajo Volcamos la masa Y con la yema de los dedos vamos a ir sacando el aire despacito a la masa A continuación cortamos a la mitad Y vamos a empezar a trabajar una de las masas Para los aficionados a las pizzas como yo El proceso de estirado de la masa Es el paso más complicado A la hora de hacer una buena pizza Cada vez que lo hago intento mejorar la técnica Y aunque todavía estoy un poco lejos De conseguir un resultado profesional Esto es como casi toda la vida Se trata de practicar y ponerle interés Así que espero algún día conseguirlo Cuando la tengamos la pasaremos a una bandeja de horno Y la acomodaremos Y cuando esté Extenderemos la salsa de boletus Por toda la superficie Sin llegar a los bordes Añadiremos orégano al gusto Y los boletus y las setas que teníamos cortado de antes Para terminar de rematar la pizza Añadiremos mozarella fresca Si no tenéis podéis añadir cualquier queso Que se funda bien Cuando esto ya esté Introduciremos la pizza en el horno A 250 grados Calor arriba y abajo Como siempre con el horno precalentado previamente He pasado unos 10-15 minutos Aquí tenéis el resultado Antes de servir Agregaremos un buen chorrete De aceite de oliva virgen extra Que es lo que le va a dar Ese toque supremo a la pizza Espero que os haya gustado la receta Y que os animéis con ella Nosotros nos la vamos a zampar entera A vuestra salud Así que chicos Como siempre Buen provecho Pues esto ha sido todo ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo lo habéis visto? Pintaza ¿eh? ¿A que sí? Delicios Si es que yo no os engaño Yo cuando os digo que algo está bueno Es que lo está Si os apetece hacerla Pero no tenéis boletus No pasa nada Le podéis echar setas variadas Setas cheesecake Champi fresco No va a quedar igual No va a ser lo mismo Pero va a estar rico Va a estar muy parecido Así que dicho esto Y con un bizcocho Yo ya me voy Ya nos vemos en la próxima receta Que ya os adelanto Que va a ser el pavo De acción de gracias Que aunque vosotros lo veréis Pasado acción de gracias Porque yo lo voy a hacer El día de acción de gracias Lo grabaré Lo editaré Y vosotros lo veréis después Pero bueno No pasa nada Amigos La vida es así Esto es así Lo que hay Entonces El siguiente vídeo Ya será el pavo De acción de gracias Y ya Nos metemos de lleno En la segunda temporada Navideña Aquí en Cocinando Con Alegría Claro Si para esta Navidad Les queréis Haga una recetita Especial Algo diferente Algo que os apetezca Que os haga O yo que sé Me decís Rafa Dame una idea De un postre Canapés Esto Esto podéis pedir Pedir lo que sea Yo tengo ahí Mis planes Pero en un momento dado Se descuadra la cosa Y se cuela algo Si tenéis alguna idea Queréis que hagamos algo aquí Ponedlo en los comentarios Y ya se va planeando Que estas Navidades Van rápidas Cuando os queréis dar cuenta Estáis ya con los reyes Así que Lo que os digo Que ya nos metemos en Navidades Estoy haciendo un pan En la panificadora Y claro Esto es lo que hay Quieréis verlo Cosas del directo amigos Es lo que hay Este pan lo voy a subir A Facebook Y Instagram Ahora se pone a quitar Vamos a sus muertos Esto que pita Es porque hay que sacar Las espátulas Porque ya ha terminado Amasar Y hay que sacar Las espátulas Para que ya se haga el pan Entonces Vamos a parar el vídeo Y ahora sí Bueno Ya las tenemos aquí Había que sacar Las espátulas Estas Para que el pan Se haga en condiciones Cosa del directo amigos Así que nada Y poco más Que nos vemos El próximo día chicos Yo voy a seguir aquí Con el pan Y con mis cosas Que nos vemos En el próximo vídeo Y hasta luego Un besito Y adiós